Colchón que se mueve en la noche Muebles veganos Vasos hechos de desechos marinos Cafetería decorada con cemento Muebles psicodélicos de plata Estas son las noticias de Actual Interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PM Steel. La marca de autos Ford ha desarrollado un colchón inteligente que distingue cuando una persona invadió el espacio de su pareja durante la noche. Con un diseño original y dinámico, Ford aplicó su tecnología para crear este colchón futurista. El colchón contiene sensores que detectan cuando una persona se ha movido de más y este se mueve para volver a poner en una posición neutra a ambos. El colchón puede girar hacia la derecha o izquierda sin ningún inconveniente. Este invento corresponde a la línea hogareña de Ford y aún está en la etapa de prototipo. El diseñador israelí Erez Nebi Palaz decidió ir más allá y creó una idea para inventar muebles libres de productos animales. Panas, en colaboración con Cristina Didero, se basaron en procesos y recursos naturales para dar vida a sus creaciones. Entre los materiales utilizados para hacer los muebles están la tierra, sal, basura y arcilla. Así como ramas, piedras, hojas también fueron usados en el proceso. Panas y Didero exhibieron su trabajo en la prestigiosa Design Week Milan en el año 2016. Un equipo de diseñadores del Royal College of Arts han empezado un proyecto de nombre Shell Works, en donde transforman conchas de crustáceos en vasos o macetas. Liderados por Ed Jones y Andrew Edwards han creado un material cuyos componentes principales son una mezcla de vinagre y quitina. Para la realización, los diseñadores crearon sus propias máquinas para extraer la quitina de las conchas y tratarla hasta llegar a la consistencia deseada. Con su método, Jones y Edwards esperan que más diseñadores opten por utilizar materiales de origen natural en sus creaciones. Con base en Seúl, el diseñador Joe Wasio ha amueblado una cafetería solo con elementos básicos de la industria de la construcción. La cafetería Etc. ha sido diseñada para resaltar las materias primas tales como el cemento, aluminio, latón y el roble. Uno de los principales objetivos de Seúl fue acercar a la gente a materiales que forman parte de la construcción, pero que pocas veces son lo suficientemente estéticos como para llamar la atención. Asientos, mesas, bancos, contadores e incluso los taburetes están diseñados para ofrecer una nueva experiencia en cuanto a materiales para diseñar se refiere. El diseñador mexicano Pablo Limón ha creado una nueva forma de revestir originalmente los muebles. Ha decidido cubrirlos con nitrato de plata. Para cubrirlos uniformemente, Limón trabaja con distintas capas de nitrato. Cada una se deja secar a 32 grados Celsius y luego se le aplica un catalizador para crear una reacción química y conseguir el objetivo visual parecido al cromo. Este proceso se repite 3 o 4 veces y resulta en un efecto tridimensional, aunque también parece que es una manta impresa la que tapiza el mueble. Actualmente, los muebles están en la fase de prototipos, pero se espera que pronto puedan ser producidos en mayor cantidad. Para más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe, todos los días, las mejores noticias por actual interiorismo.